Como la sombra de un fantasma Un hombre triste montado en su caballo Su perro le acompaña rastreando los sembrados Todos se gritan, por ahí viene la arracada Lleva patillas, chamarra de vaquero Tejada negra y pantalón de cuero Con mirada tranquila, buscando algún cuatrero Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su jacal dijo a su madre Voy a buscar ese traidor que allá en la loma Cobardemente y sin piedad mató a mi padre Unos rumores de plegaria se escucharon Cuando una madre por su hijo vive al cielo Luego un caballo se aleja relinchando Que allá por la barranca sus pasos se perdieron Y ese traidor a quien buscaba en la arracada Que hallaron muerto, colgaba en un potrero Mientras otro hombre, su perro y sus caballos Nunca jamás te han visto, perdió tu paradero Haya en lo oscuro de un jacal se oye un sollozo Es de una madre que se encuentra abandonada Le llora a un hombre que le escucha desde el cielo Ya un hijo ausente del que no se sabe nada Ya un hijo ausente del que no se sabe nada Ya un hijo ausente del que no se sabe nada Ya un hijo ausente del que no se sabe nada Ya un hijo ausente del que no se sabe nada